Ustedes aman y quieren que se llama Vicente Fernández Un gran amigo que hemos tenido la dicha de conocerle y aparte Hemos grabado una canción especialmente para él que se llama Un Concentivo de Dios En una ocasión estuvimos en su rancho y les pusimos este tema y les gustó Y nosotros le hicimos la proposición que se lo grabábamos Y que también nosotros le podíamos hacer un homenaje ahora en vida Y se lo hicimos hace tres años más o menos Y esta noche vamos a cantar canciones de él como las que acaba de cantar Hernández La ley del monte Y otra canción que viene para ustedes que hemos escogido en su repertorio De lo más tocado y de lo más que ustedes aman Que se llama De Qué Manera Te Olvido Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Tal vez vivo ahora que la gente Quizás de comentar Que ya sola se me miran Llorando yo Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia que la vida me dio Y aunque ya no lo tengo Yo me puedo olvidar Para tu amor yo me aprecio Y aunque ya no me voy a olvidar De qué manera me olvido De qué manera me cayó en el cielo Este cariño malvido Y había que atormenta A mi corazón De qué manera me olvido Si te quiero en cualquier gente Y no me voy a olvidar Y no me voy a olvidar Porque no me voy a callar No es tu amor De qué manera me olvido De qué manera me cayó en el cielo Este cariño malvido Y había que atormenta A mi corazón De qué manera me olvido Si te vino en cualquier gente Y tú no quieres Y no me voy a olvidar Porque no me voy a olvidar Para dar tu espacio Y no me voy a olvidar 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 Y no me voy a olvidar